Y además de la implementación del Hoy No Circula, se llevan a cabo otros programas para beneficiar al medio ambiente. Uno de ellos es el de Reforestación 2016 de la Ciudad de México. Vea de qué se trata. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancer Espinoso, dijo que la Ciudad de México da cumplimiento a las tareas específicas del medio ambiente con estrategias integrales de reforestación. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México haya creado esta estructura. Son 150 plazas de los trabajadores que van a estar en estas cuadrillas de manera permanente trabajando para la reforestación. Estamos haciendo una inversión de poco más de 50 millones, 50 millones de pesos sólo para esta tarea. Es la primera vez que se realiza con toda esta estrategia en la Ciudad de México. El mandatario capitán informó que la ciudadanía podrá seguir por línea la geolocalización de la plantación de estos árboles. Al encabezar el inicio del programa de reforestación en vialidades primarias y secundarias de la Ciudad de México, donde plantarán en este 2016 3.500 árboles de diversas especies, como Sicomoro, Fresno, Liquidámbar, Acacia Azul, Acacia Negra, Aguehuetes, Magnolias y Encino Rojo. El activo local destacó el valor de estas acciones. Con este arbolado de 10 años de edad y de 4 a 8 metros de altura, que fue sembrado en viveros especiales, las autoridades locales prevén capturar durante 50 años 66.500 toneladas de unidades de carbono. Además, el mantenimiento y retiro de ramas con el equipo titulador para que se reutilice el material podado. Para estas tareas se crearon 150 fuentes de trabajo quienes conformarán las cuadrillas para reforestación y mantenimiento del arbolado. Para las tareas de mantenimiento y reforestación, la Secretaría del Medio Ambiente, Capitalina adquirió 80 motosierras, más de 3.500 metros de cuerdas para el mantenimiento arbolado urbano. Les informó Luis Pérez Coutard. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.